Oye, si ve, hijo de cuero, pues muñeca que tiene esta hipota. La fuegrosa y la perdición en este hogar, en este matrimonio. No hay matrimonio que dure cuando la febra está en medio. Pero en fin, vamos a probar, vamos a probarlo. Bien dije, que el buey solo viente la mente, pero la verdad, que me siento tan solo, tan solo. Ah, bueno patrón, está loco, lo escuchó hablar de eso hablando. Ah, ah, es que lo que pasa es que aquí estaba, es que me siento solo, como Pupulupo. Ah, esas muchachas no saben, yo me siento todo un pobrecito. Eso no saben ellas, que me siento fuerte, como un cañón. No saben nada, quizás por eso no me han hecho caso. Pensándolo bien, nunca les he dicho que se casen conmigo y se lo propusieran. ¿Qué pasa con la suegra y el don Genaro, hombre? Todo bien, meño, todo bien. La termita, embarazada. El don Genaro y la suegra no se llevaban bien, y más que ella, era menor que él. Huele, y así, fue como comenzaron los pleitos. Ay, este volado. Uy, cosas tan raras que tiene este viejo. Yo quiero que te quede. Yo quiero. Ay, ay. Uy, ya. Ay, 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 que ahora sí ya me atiesto, lo dejan caído. Ay, hasta que me caigo, me estará justo. Ay, no, duele la rabadilla. Ay, no, duele la rabadilla. Qué brutalidad dejar el cajeto caliente. Qué viejo mayorón. A mí la idén me trata de bruta. Me llevo a mi hija porque me la llevo. Momentito, momentito. Yo a nadie le he dicho un bruto. ¿Me escuchó? Hija, termita, este viejo me acaba de ofender, vos sabrás si te quedás con él porque yo me voy, porque me voy. Me voy con usted, mamá. A mi mamá nadie le ando ofendiendo. Escúchenme. No, duele la rabadilla. 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 Hijo, el agua llava. Hijo, el agua llava, chalillo. Yiii. Auténtico, meña. Auténtico. Y mira, eso fue el inicio de varios pleitos y del buen negocio de leña chayo. A los tres días de haberse llevado la termita, mandó razón. Mandó razón diciendo, oye esto, y. Buenas, buenas, con permiso, don General, con permiso. Buenas, papá. Mira, por aquí me mandó la niña chayo. Ay. Dice, que se viene de vuelta con la termita. Pero si usted le mando una vaca parida, una vaquita. Está bien, pues. Dale la chotilla, mi mejor vaca. Pero si. Que se venga solo la termita, vi. Que no se vaya a venir a viajar. Está bueno, está bueno, patrullito. Yo le digo, yo le digo. Con permiso. Con permiso. Que no se vaya a venir. Y no habían pasado 15 días, meño. Cuando la vieja llegó de visita. Ni tenía media hora cuando. Así, mire, patrullo. Está todo, patrullo. Mira. Y en boca de cucha y lo llevo todo. Lo llevo todo. Ah. Mira, por favor, te quería pedir. Llevaste. Mándeme. Mándeme. Quiero que saques esa burra toda seca que está ahí. Ah. Sí. Sí. Llévatela ya para la castera. Qué tal. Una burra teca. No quiero ir para nada. Esto va a ver, bebé. Como usted diga, a transito. Sí. Un momento. Yo no aceito indirectas. A mí nadie nunca me ha llamado por malos apodos. Y usted menos. Jodido, bebé. ¿Y quién le ha dicho malos apodos a usted, pues, señora? A mí ningún viejo bandido me va a andar llamando burra flaca. Me voy, pero me voy con mi hija. ¡Termita! ¡Termita! ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó, mamá? Nos vamos. Vos no mereces estar casado con un viejo irrespetuoso, pues. Veníte, Termita, veníte. Ay, que sé que... Venga, le voy a explicar. Es que yo... Miren. Menos mal que vos estás aquí de testigo, mamá. No me digas que hoy le van a pedir otra vaca, Chali. Sí, niño. La misma historia. Y el siguiente día, el indio, el mozo de la niña Chayo, llegando donde don Genaro. Buenas, buenas, don Genaro, pues. Buenas, buenas. Ay, sí, por ti. Con permiso. Este... Fíjese que me manda mi patrocita, la niña Chayo. Que dice que le devuelve a la termita si usted le manda una vaca parida. Otra vaca parida. Una vaca parida. Mmm... Otra vaca parida. Sí, así dice, así dice. Una vaca parida, sí. Está bueno, pues. Ya tengo bastantes vacas. Pero decirle que me mande a la termita. Sí, sí, sí. Llevarle la espumilla. Sí, sí. Con permiso, control. Es una buena vaca. Con permiso. Oiganme, 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 oiganme. Oiganme, oiganme. Ey, no, esa doña Chayo ya me hartón, be. Muy buena puede estar su hija. Meño. Uy, 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 uy. No, no, bueno. Bueno, sí, su hija, sí. Pero yo me estoy refiriendo a la hija de la niña Chayo, be. La termita, be. Pero vos tranquilo, meño. Porque la termita volvió. Y a los ocho días, la doña Chayo estaba de visita. Provocando otro pleito. Llevándose a la termita otra vez. Y a los días, mandó a decir que la devolvía por una vaca. ¿Sabes cuántas vacas le había dado a Don Genaro ya? Diecisiete vacas paridas. Diecisiete. Hasta que un día Don Genaro dijo. Cara de pendejo me ha visto esta vieja. ¿Cómo está? No, pero ya no le voy a regalar ninguna vaca. No, un breve. Se le acabó a la mina. Se le acabó. Qué viejo. Así que nadie me contesta el saludo. Yo no estoy acostumbrada a que me traten así. Me llevo a la termita porque me la llevo. ¡Termita, mija! ¡Termita! Un momento, Chayo. Un momento, Chayo. Hasta el mito no está. Anda por el río. Ahorita solo está la mamá Juana. ¿La mamá Juana? ¿Y quién es esa mamá Juana? ¿Quién es esa? No conoce a la mamá Juana. Yo no conozco a esa tal Juana. ¿Quién es? Ah, es una gran amiga mía. Una gran amiga que le quiero presentar. ¿Quién es esa mamá Juana? Un momentito, un momentito. Miren. Esta es la mamá Juana. La que le gusta acariciar carne, miren. Que a usted le toca por jodida. Y se me va de aquí. Quítese de aquí. Se me va. Quítese, que tu querido lo va a matar. Váyase pues. Y que le quede claro. Que aquí no tiene nada que venir a hacer. Vieja feya. Y no vaya a pensar que le vaya a dar ninguna vaca más. Felipe. ¿Qué pasó patroa? ¿Qué pasó? Esa vieja no me la dejé pasar por ningún lado. Ni por los corrales, ¿me escuchó? Ni por los corrales. Entendido patrocito, entendido. Ni por los corrales. Y así es, meño. Como don Genaro se pudo quitar de encima semejante vieja, ambe. ¿Qué te parece? Ambe, ¿sabes qué, chalillo? Es... Si don Genaro no hubiera sacado la mamá Juana, hubiera ido yo en persona personal, ambe. Esa maestra ya me estaba cayendo, mire. Regordota. No, hombre. Si, meño. Así es como don Genaro pudo capear de semejante bulto. Menos mal que no era mi suegra, ambe. Mira, vos podés hacer lo mismo cuando vos querás. Pero eso sí, la mamá Juana te puede poner en tu lugar. Si, hombre. Ya sabes, la mamá Juana. Así es que ponete pilas, meño. ¡Ay, nos vemos, chalillo! ¡Woo! Te veo.